Amalia Kisbelaya, gerente de Pastelerías Mauricio, el día de hoy también siendo premiada. Coméntame un poquito, ¿cómo te sientes? ¿Cuál es la emoción? Bueno, me siento emocionada y agradecida a la Corporación de Prensa, especializada que me hayan distinguido con esta distinción tan loable, ¿no? Y agradecida por todo. Muy bien. ¿Cuál sería el secreto del éxito de Amalia? La perseverancia. Yo siempre digo, sí, es importante la perseverancia en todo aspecto. Perseveremos el trabajo, la pasión por lo que hace uno, ¿no? ¿A quién va dedicado este premio? A mis hijos, a mi familia. ¿Y a todos los trabajadores? Y a todos los trabajadores, claro, claro. A toda la familia Mauricio. Muchísimas gracias. Gracias.